¿Cómo andan? Muy bien. Tema 1 terminado. Acabo de terminar de grabar todas las guitarras eléctricas. Todavía faltan algunas acústicas, etc. Pero bueno, por lo menos con el tema de las eléctricas terminé y les quería mostrar un poco de qué se trata. Cómo básicamente microfoneo todo, tengo todo armado para grabar las guitarras principales que siempre, como les comenté ya algunas veces, son en mono. Algunas grabo en estéreo, pero la mayoría son en mono y ahora les muestro qué onda el microfoneo. Bueno, acá pueden ver mi sonido principal. Obviamente es el Colossus de KSR, o en mi caso que lo tengo Super Vintage Rodes Amplification, con una caja Archie 4x12. Sí, como podés ver ahí, estoy usando tres micrófonos para sacar todo mi sonido. Es una combinación que hago de los tres sonidos diferentes en lugares diferentes de diferentes parlantes, para así captar toda la profundidad de esta caja. Estoy usando ahí un micrófono condenser diafragma grande, que es el Soyuz la Bomblet, que es el conocido como el 023, un micrófono increíble. Después tenemos otro micrófono espectacular, el IAN22, un micrófono de cinta activo que suena impresionante y el clásico que lo ven en la mayoría de mis vídeos, que es el Halo de Soundtronics, un micrófono dinámico que es como un Super 57. Como si agarrás un 57 y lo mejorás al máximo. Bueno, eso sería. Ahí pueden ver los tres micrófonos colocados y en tres parlantes diferentes y en tres ubicaciones diferentes del parlante, para así lograr una total versatilidad. Y ahora déjame que te muestro qué es lo que pasa del otro lado, o sea, dónde van todos los cables de micrófono, qué es lo que pasa en la parte, en el Control Room, digamos. Muy bien, todos los cables de micrófono vienen al maravilloso 3124B de API. Ahí podés ver el seteo de los tres canales que estoy usando. Ahora en el canal 1 está el Soundtronics, en el 12 la ERA y en el 3 el Soyuz. Está apagado el Phantom Power en el 2 y el 3 porque obviamente en este momento terminé de grabar, pero podés ver como tengo polaridad invertida en uno de los micrófonos para que sí esté todo perfectamente en fase. Bastante estándar, ahí ves los seteos de ganancia y de volumen de salida de los tres canales. Todo eso obviamente va a la Aurora, que es mi conversor de Lynx, que es una maravilla. Para monitoreo personal, momento de grabar estoy usando mis clásicos MDR7506 de Sony. Deben ser de los auriculares más clásicos que hay. Y obviamente cuando quiero escuchar todo el resultado de lo hecho, lo escucho a través de mis monitores que son los SC3070 de iVaudio. Unos monitores tres vías impresionantes. Y mirá lo que te voy a mostrar ahora. Ves cuando la gente no me cree que yo le digo que grabo muchas guitarras. Bueno, esperame que pongo el mixer acá. Lo rojo son las guitarras. Para que te des una idea, ¿sí? Esas son todas las guitarras que yo suelo grabar por tema o más incluso. Estoy loco? Probablemente. Anda a saber. Después si nos movemos en el mixer vas a ver que no solamente hay guitarras, ¿no? Lo amarillo es la batería. El bajo, pobrecito, es este color fucsia, que es un canal solo. La batería tiene varios canales. Obviamente ya está toda procesada y la guitarra no la mezclé ni nada todavía. Simplemente está grabada, ¿sí? Están hechos los paneos y está grabada. Pero como podés ver, dos millones de canales de guitarra. ¿Por qué? Porque así es el sonido grosso. Y obviamente ahora vas a escuchar de aire un poco, ¿no? Lo cual no es mucho representativo de lo que está pasando. Pero escuchá como suenan 20.000 guitarras grabadas, todas juntas, pañadas, sin mezcla alguna, ¿no? Todavía. Pero date una idea. Todo lo que hace un buen final glorioso, épico de un tema. Así que bueno, ahí tenés más novedades de la grabación de guitarras de Masiva 3.